Música A ver, una primera idea, ya, es este concepto de infraestructura, ¿no? O sea, es un término trillado, ¿no? Repetido, pero que nos lleva a pensar... A mí, por lo menos, me lleva siempre, cuando hablamos de infraestructura, sean carreteras, canales de riego, líneas de transmisión, puertos. Bueno, a mí me lleva siempre a pensar a cuál es la responsabilidad pública y cuál es la responsabilidad privada para la construcción, mantenimiento y uso de cualquier infraestructura en general. Por supuesto, pues, que una cosa es una herramienta, ¿no? Y otra cosa es una infraestructura, entre comidas, pesada. Pero yo creo que cuando hablamos de seguridad alimentaria, en el largo plazo, tenemos que tener una estrategia muy clara sobre cuál es la responsabilidad pública en inversión para la construcción, rehabilitación, mantenimiento de infraestructura. Y ahí es donde entran, no solamente andenes. O sea, ahí entra un conjunto de elementos de esta infraestructura necesaria para una estrategia de seguridad alimentaria. Entonces, claro, en países andinos tenemos andenes, tenemos cochas, ¿no? Lagunas, cochas, que está asociado a infraestructura hidráulica menor, ¿no? La famosa estructura, el famoso discurso de comunidades que manejan pequeñas cochas, y sobre todo en la vertiente occidental, ¿no? Muy investigado. En el altiplano de los camellones. Y uno podría añadir, en el caso de la costa, infraestructura hidráulica mayor, ¿no? Entonces, ahí el tema es cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad respecto a la responsabilidad pública, ¿no? Hemos pasado de un modelo donde el Estado era el ente planificador absoluto, hemos pasado luego por décadas de un discurso, una narrativa casi, una verdad absoluta de que el Estado solamente regula, promueve, facilita, pero no es responsable de invertir, y todo es inversión privada con algunos incentivos, y hemos entrado en la última década a las alianzas público-privadas, ¿no? Y entonces, aquí el tema con andenes es una primera pregunta, entonces, es, bueno, ¿dónde trazamos la línea entre responsabilidad pública y privada para lo que es rehabilitación y para lo que es mantenimiento y uso, no? Una segunda idea respecto a andenes es el tema de los servicios ambientales o servicios ecosistémicos, que es uno de los puntos que se va a conversar más adelante, pero de frente hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué es que los andenes sobreviven, no? Más allá del abandono, ¿no? Es como que alguien está abandonado, pero no muere, ¿no? ¿No? Y más allá de cultura o sociedad, hay un elemento productivo, ¿no? O sea, hay claramente un elemento de que la terraza juega un rol de control de erosión, juega un rol de manejo del territorio que le permite a una familia, a una comunidad, a una sociedad, poder tener una mejor productividad y poder resistir a algunas variabilidades climáticas, ¿no? Y adaptarse al medio, ¿no? Y, bueno, obviamente un tercer punto es el tema de la organización social, porque ahí los indicadores que ustedes han usado en el inventario 2013-14 me parecen fundamentales, porque, digamos, yo creo que hay una serie de restricciones o de condicionantes que limitan la viabilidad de la infraestructura de terrazas en cualquier sociedad, pero en particular en los andenes, ¿no? A mí me parece que uno de los puntos centrales es el tema de, no de disponibilidad de mano de obra, pero de la organización social para la asignación de la mano de obra. Porque, claro, en el modelo andino tradicional que Hilda ha tratado de reivindicar, siempre pensaba yo, bueno, siempre hemos discutido en las ciencias sociales el concepto de control comunal de la mano de obra, ¿no? Dicemos el título del trabajo de Enrique en Laraos hace 40 años es Tenencia y Control Comunal de la Tierra, ¿no? En el caso de Laraos, ¿no? Entonces, claro, el tema es, control comunal es el término central, es el concepto central para poder discutir la viabilidad en el pasado de la gestión de los andenes. Entonces, en la medida que la organización comunal tenía un grado de control, no vamos a decir que un control absoluto, pero un grado de control de tierra y mano de obra, el andén y el sistema de andenes se reproducía y se mantenía. Pero en la medida que el grado de control comunal va cayendo, va reduciéndose, por múltiples motivos, por temas de desarrollo comercial, por temas de fragmentación de la comunidad, por, en fin, falta de políticas públicas, por una serie de motivos, el grado de control comunal va desapareciendo, va cayendo, va reduciéndose. Y el grado de control comunal de la mano de obra, inclusive, también va cayendo, no solamente de la tierra. Entonces, ahí yo creo que es por eso que es uno de los puntos fundamentales en el trabajo de ustedes de identificar aquellos espacios, esos 15 que han trabajado, donde hay mayor posibilidad de una acción colectiva con algún grado de control como colectivo sobre tierra y mano de obra que permita hacer ese trabajo. Una es, bueno, estamos en la casa de CEPES, ¿no? Una es política pública sobre pequeña agricultura familiar, ¿no? Ya lo han dicho, pero, digamos, ¿cuál es la estrategia nacional de promoción de la pequeña agricultura familiar? Estamos ya repitiendo diferentes discursos sobre cómo la política pública desincentiva o no existe una política pública dirigida a DOCA, a pequeña agricultura familiar. Entonces, ese es el gran debate. O sea, ese es el gran debate, digamos, CEPES y muchos actores están peleando el partido hace varios años y el asunto es cómo es que logramos en algún momento de nuestra vida tener un Estado que tenga una política sensata de promoción de la pequeña agricultura familiar. Si la tuviéramos, tendríamos que tener una política de promoción de la organización comunal. O sea, porque la comunidad es una organización, es un actor central de la pequeña agricultura familiar. Ahora, habría que discutir con los castillas del mundo sobre por qué es que tenemos que tener una política de pequeña agricultura familiar, ¿no? Entonces, ya tenemos muchos argumentos. ¿Qué porcentaje del valor agregado del sector agropecuario se produce en la pequeña agricultura familiar? ¿Qué porcentaje de la seguridad alimentaria nacional se genera en la pequeña agricultura familiar? Identidad cultural y territorial asociado a alimentos tradicionales o la gastronomía andina o alimentos saludables, ¿no? Hay muchos argumentos. Pero yo creo que por ahí pasa, o sea, en ese marco incorporamos el tema de andenes y pequeña agricultura. Así es. ¿Ok? Y ahora, un segundo gran argumento ante los castillas del mundo es el tema de adaptación al cambio climático. O sea, ahí no hay castilla que valga, salvo que sea, pues, un miope histórico. Es el mundo. Entonces, digamos, o sea, salvo que sea un miope histórico, yo no quiero decir que lo es, ya Fernando lo quería decir, pero no. Digamos, solo una miopía histórica... Quiero decir que los hay. Una miopía histórica podría desconocer la importancia que juegan andenes, camellones, infiltración de aguas, como prácticas para adaptarse al cambio climático en el largo plazo. Porque no es un tema de tres, cuatro años, ¿no? Es un tema de todo el siglo XXI y generaciones futuras. Entonces, ahí tú requieres tener una política pública que genere... Ahora, yo sí creo que hay una oportunidad, es un tema ya de sueño, ¿no? De que el debate sobre ordenamiento territorial te debería permitir llevar al debate de adaptación al cambio climático a nivel micro, ¿no? Entonces, tú tendrías, digamos, gestión territorial de adaptación al cambio climático en diferentes espacios del territorio peruano. Una cosa es Amazonía, otra cosa es costa, bosques secos, otra cosa son azarias, y otra cosa son diferentes espacios en los Andes. Pero entonces, hablar de ZEE o T tiene poco sentido con la metodología que tenemos hoy, pero sí tendría sentido si hablamos de microzonificación, pero incorporamos estos temas en política pública. Entonces, si los Castilla del Mundo han aceptado dar millones de soles para ZEE, porque sabemos que se han invertido 400 millones de soles en el Perú, en procesos de zanificación ecológica y económica, yo tengo. Entonces, digamos, si estos recursos, cuando vayan a estos espacios altoandinos, que vayan a estas experiencias de microzonificación. Y lo tercero, bueno, esto de alimentos saludables, me parece interesante que se ponga el tema de salud pública, el tema de la calidad de la vida cotidiana de las personas desde el punto de vista de alimentación, calorías, proteínas. Acordémonos que hay un tema de diabetes y hay una nueva percepción ciudadana global sobre la calidad de la alimentación, como tú dices. Yo creo que también ahí podemos aprovechar el debate. Ahora, el gran punto es, digamos, hoy día estamos en condiciones de crecimiento económico, ¿no? Entonces, podemos tener proyectos como los del BIT, o podemos tener iniciativas como muchas, que el gobierno de Matucana pone millones, o el gobierno de Lara de Yauyos pone otros millones. El tema es, si el crecimiento económico se desacelera o termina cayendo en los próximos 10, 15 años, se nos va a pasar el barco. Entonces, hay que aprovechar esta coyuntura que puede durar 5 o 10 años más, para por lo menos sentar las bases de una práctica de inversión pública, entendiendo pública como central, regional y local. Si no sentamos las bases, no se va a poder reproducir, ¿no? Sí, pero la paradoja es que este tipo de recuperación de inversión tan tenés, en el fondo, per se, no necesitaría muchos recursos. Es que, o sea, es una cosa que podría adecuarse precisamente a situaciones de casas de recursos. Ni slip tampoco. Claro, pero nuevamente ahí el tema es, si es que tienes algún, estamos en el siglo XXI, si es que tienes algún beneficio económico directo, ¿no? Entonces, claro, si tienes el beneficio económico de algunos cultivos comerciales, o tienes el beneficio económico de visitación turística, si tú estás en el Colca, pues hay una maravilla, ¿no? Proyectos para rehabilitación de andenes, ¿no? Entonces, claro, ahí yo estaba pensando, ¿quién paga por el mantenimiento de andenes en el Colca? ¿Y qué porcentaje del valor agregado del turismo de clase alta que llega al Colca va para el mantenimiento de andenes? Porque el turista de clase alta, más allá del cóndor o no sé qué, se lleva la imagen de la andenería del Colca. Entonces, ¿cómo se está pagando por la andenería del Colca? ¿Cuál es el actor institucional que cobra un porcentaje algo así como una regalía paisajística, ¿no? Una regalía paisajística que permita invertir en andenes del Colca. Entonces, el municipio te cobra, ¿no? No sé si han ido al Colca hace poco, el municipio te cobra para entrar al valle, ¿no? La municipalidad provincial te cobra, pero tú tendrías que exigirle a la municipalidad provincial que ese cobro, al menos una parte, vaya dirigido a investigación, información y mantenimiento de andenes. Hay que tener instrumentos de inversión pública en estos temas.